Música Cuando uno ama a alguien, lo dice, lo dice fuerte, porque si no el momento, pasa de mar. ¿Te acopás tu libreta de baile? No, o sea, para nada. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Algún problema? No. Música Música Esta noche me ha pedido algo que no doy. No sé si es mi amigo, será algo más hoy. Música Música Música